TECCHEN No, solamente eso. Muchas gracias. Hoy en la sectoral eléctrica pesquería estamos iniciando operación comercial. Eso significa que la energía que estamos inyectando a la red deja de ser tomada por la Comisión Federal de Electricidad como energía de pruebas y pasa a ser consumida por Ternium y Tenaris, que son nuestros clientes y socios. Nuestra central está muy equipada, está muy modernizada con diversos sistemas e infraestructuras que permiten hoy en día que la seguridad sea total. Además, contamos con personal capacitado y certificado con experiencia en el manejo de centrales eléctricas. Compañeros, en este día ya entramos en operación comercial. Muchas felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!